Hola, hola, bienvenido a mi vida, Sagitario, hoy solo los ángeles hablan, pero está querido salir y vamos a sacarla. Antes de pasar a los mensajes de los ángeles, quiero preguntar cuál es el alcano que te va a estar acompañando, vamos a ver, cuál es ese alcano, la energía de qué alcano te va a estar acompañando en este momento con su poderosa energía y es la carta de la fuerza y siguió aquí, quiso salir pegadita, la carta del mundo, ¿vale? Tú puedes que estés pasando en este momento por cambios complicados, por situaciones un poco, son positivas, pero que no siempre la percibimos de esa manera. Los cambios traen siempre un punto complicado en el que a veces podemos confundirnos y pensar que no, que todo está mal, que todo va de mal en peor. Te están diciendo con la energía de la fuerza que te brindan ese poder para enfrentarte a tus miedos, para enfrentarte a lo que sea, pero recuerda con inteligencia, porque la energía de la fuerza es la que logra domar sus miedos internos, la que logra domar aquellas cosas que le crean obstáculos en su vida, pero de manera inteligente, ¿vale? De igual manera vamos a preguntarle ahora a los ángeles a ver qué más pueden aportar. De hecho ellos son hoy los que van a hablar. Zafiro, tómatelo con calma. Tu salud, felicidad y abundancia dependen de la tranquilidad con la que vivas y trabajes. Y quiero que observes esta carta con la tranquilidad con que esa chica reposa sobre ese león, o lejona porque tiene una florecita en el cabello, de ese león que representa los miedos, ese ser interior que a veces te dice no puedo, no lo voy a lograr, esos miedos internos. Lo que estoy sintiendo con esta carta es como un equilibrio entre lo que deseas y lo que sientes. Hay un engrane perfecto donde logras dominar, pero a la vez te fusionas con tus propios miedos, los integras en tu vida y empiezas a fluir con tranquilidad en tu vida. ¡Ay qué bonito! Mira cómo se fusionan aquí el maquillaje del leoncito con el cuerpo de las chicas y el maquillaje de las chicas con los ojitos del leoncito. Hay una fusión ahí perfecta de control, de tranquilidad. ¡Qué hermoso! Un mensaje de los ángeles de la ayuda diaria. No, son demasiadas. Cinco, seis, no. Son demasiadas, por favor. ¡Madre mía! Es que no las puedo ni mover. Vale, esta. Esa estaba queriendo salir, pero como que las otras no dejaban. Dice, limpia y libérate de todo lo tóxico. Desde el amor y el respeto te pedimos que purifiques tu sensible y valioso organismo. Nos has pedido ayuda para combatir de forma eficaz el estrés y liberarte de todo lo que te hace daño, así como para deshacerte de tus antiguas costumbres. Confía en todas tus preocupaciones y todos tus temores. Siente la dicha de tu cuerpo purificado. Ahí está. Liberarse de todo lo tóxico, rendirse ante la tranquilidad de que todo está bien, de que vas a poder enfrentarte a todo, vencer a todo. ¡Qué hermoso! Vamos a ver con respecto a la abundancia. Mentalidad de abundancia. Si piensas en tu abundancia, como algo que sucede en el futuro, siempre estará a un día de distancia. Mira, siente y piensa y habla de la abundancia como algo que ya tienes en el momento presente. Y eso es lo que vivirás. ¡Qué bonito! Sí, porque si visualizas como si estuviera llegando a tu vida la abundancia, siempre se va a quedar en el va a llegar. Pero si lo visualizas y lo sientes como que ya está sucediendo, como que ya lo tienes en tu vida, ignorando la realidad actual, pues eso que estás visualizando se va a convertir en tu verdadera realidad. ¿Vale? Vamos a ver, mensajes de los arcángeles. Quiero dos mensajes de los arcángeles, por favor. Dos arcángeles, dos mensajes, perdón. Bueno, pues ha salido la segunda. El primero, terapia de los ángeles. El arcángel Rafael te dice, Confíanos a nosotros, los ángeles, tus preocupaciones e inquietudes y permítenos ayudarte con la carga. Ahí está. Límpiate, libérate tú y déjales a ellos las preocupaciones y las inquietudes. Y el siguiente mensaje dice, Vivir saludablemente. El arcángel Rafael te dice, ¡Ey! Los dos son del arcángel Rafael. Come bien, duerme lo suficiente y haz ejercicio con regularidad para estar lo más sano posible. Sí, come bien, duerme lo suficiente y haz ejercicio con regularidad para estar lo más sano posible. ¡Wow! Y por último, pero no menos importante, ángeles del amor. ¿Qué mensaje tienen para Sagitario? ¡Wow! Codependencia. La dependencia afecta su vida amorosa. Cariño, hay veces que no logramos pasar página, que creemos que no vamos a poder sentirnos como nos sentimos con otra persona. Y esto afecta la posibilidad de que llegue alguien más. Otro mensaje, por favor, para Sagitario. Matrimonio. Esta situación implica un matrimonio. Y compromiso es la base. Su vida amorosa alcanza un nivel superior de compromiso. Es como que me están diciendo, cuando dejes la codependencia, puedes tener una relación, libérese. Es hora de retomar el control de su vida. Es momento de dejar esta dependencia afectiva, porque a veces nos quedamos pensando en una relación que fue, en cómo nos sentíamos con esa persona, y no vemos que ante nosotros puede haber otra persona que nos va a hacer sentir mucho mejor. Pero tenemos un poco de dependencia afectiva y esto nos retrasa para poder lograr tener un verdadero compromiso o tener una verdadera alegría, felicidad. ¿Vale? Un verdadero amor. Porque la codependencia no es amor. ¿Vale? Así que mi vida, espero que te haya ayudado este mensaje. Recuerda, ante ti se vislumbra un compromiso, incluso un matrimonio, pero debes dejar atrás el pasado y la codependencia. ¿Vale? También a veces la codependencia es ¿al qué dirán? ¿Al qué dirán las otras personas si yo me caso con alguien más? O si yo tengo una nueva pareja. Ojo, también puede ser eso. ¿Vale? De todas formas, cariño, la codependencia se queda atrás. Porque tú tienes un nuevo futuro que vivir. Un presente y un futuro que vivir. Miones de bendiciones, mi vida. Espero que te haya gustado. Un abrazo grande y claro que sí, te espero en una próxima lectura. Chao.